La Superintendencia Nacional de Salud reconoció que la Ley 550 evitó el colapso del Hospital Universitario del Valle por el elevado nivel de pasivos, pues era un hospital que no tenía ingresos, pero sí exceso de gastos. La afirmación fue realizada durante la audiencia a los hospitales universitarios del Caribe y del Valle, realizada por la Comisión Séptima del Senado y en la que se presentaron los avances del HV. Hicimos también un cuadro comparativo de la facturación el primer semestre de la vigencia anterior y su comportamiento en el segundo semestre, con un promedio entre 13.000 millones en septiembre del semestre y 17.000 millones de facturación en el segundo semestre. Durante la audiencia, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que el sistema gasta más de lo que tiene. En el caso del HV, se demostró cómo el ejercicio financiero muestra signos de mejoría. Es fundamental para el Hospital Universitario del Valle haber mejorado la facturación, el recaudo y la producción. Eso hace que nosotros nos estemos aprofimando en un tiempo récord al compromiso que hicimos en la materia de la ley 550. Recuerden que son 400 millones de pesos de facturación, con una glosa máxima del 5% y un recaudo del 45%. Los senadores solicitaron información sobre el impacto de las medidas adoptadas en los servicios que ofrece el hospital. Superamos los 512 pacientes promedio día y la reapertura de camas en la unidad de cuidados intermedios, la apertura de camas en el área de ginecología y obstetricia y el refuerzo que se ha hecho en el servicio de urgencias. También se conocieron los avances del acuerdo de pago de 286.000 millones de pesos con los acreedores del hospital. El 27 de febrero logramos la voluntad por parte de los acreedores y eso hizo que el Hospital Universitario del Valle se aleje cada vez más del riesgo de la liquidación. Durante la audiencia se reconoció que el Hospital Universitario avanza en el camino de lograr un equilibrio financiero en el primer semestre y esta condición le permite estar hoy al día con los pagos de sus trabajadores. ¡Gracias!